Bueno, sigamos con el texto de Bernan, el capítulo cuarto de Los Orígenes del Pensamiento Griego, el capítulo se llama El Universo Espíritu de la Polis. Dijimos que la polis, según Bernan, se define por tres rasgos. El primero es la premenencia de la palabra, que es lo que explicamos recién. Ahora les voy a explicar los otros dos rasgos juntos. O sea, primero uno, después el otro, pero en este próximo bloque y ahí lo terminamos. Hay muchos elementos en el texto, no voy a poder explicárselos todos. Pero bueno, empecemos. La publicidad. El segundo rasgo de la polis es la publicidad. Yo les decía que Bernan entiende el proceso de secularización, sí, la grabación, gracias por hacerme acordar, que Bernan entiende el proceso de secularización, sí, el proceso de secularización que nosotros vimos con Detién y en parte con esa introducción a los presocráticos, como una progresiva confiscación de privilegios. Esa confiscación de privilegios, según Bernan, es una puesta en común y en publicidad de las cosas que antes se mantenían en secreto u ocultas. Muchos elementos importantes de la vida, no todos, pero muchos que son importantes de la vida social, antes se definían como a puertas cerradas y en instancias secretas u ocultas o no visibles. La ley que el soberano decía, religiosamente, por ejemplo, como ocurre muchas veces todavía en algunos templos, había reliquias que estaban ocultas, que no estaban a la vista de todos. Eso es algo típico de la religión. Hace unos años estuve en Etiopía y estuve en el día que se celebra el Timcat. Para el cristianismo etíope, uno de los elementos más importantes tiene que ver con el Arca del Triunfo, el Arca donde se supone que están los 10 mandamientos de Moisés y que, según una mitología etíope, judeo y etíope, de Jerusalén, la llevaron a Etiopía para guardarla. Y ese objeto, simbólicamente, cada templo cristiano etíope, que suelen ser circulares en muchos casos, hay una habitación central, circular, oculta, que permanece cerrada durante todo el año. Y una vez al año se sacan esas reliquias. Se sacan y se las muestran, y se las pasean por la ciudad. Y ahí viene toda la fiesta religiosa. Es una reliquia típica y que está oculta. No se muestra. Uno no accede a eso. Solo excepcionalmente accede a eso. La polis es un tipo de sociedad que muchos aspectos importantes de la vida los va a volver públicos. Y eso va a querer decir que los va a poner a la vista de la gente. Los va a poner a la vista. Se van a hacer visibles las cosas importantes. Bueno, les voy a explicar cómo va el segundo punto. Mira. Un segundo rasgo de la polis es el carácter de plena publicidad que se da a las manifestaciones más importantes de la vida social. Lo que estoy diciendo. Hasta que se puede decir que la polis existe únicamente en la medida en que se ha separado un dominio público en los dos sentidos distintos, diferentes, pero solidarios del término, de lo público. Es decir, lo público. Las cosas se hacen vuelo en públicas. Lo público tiene dos sentidos. Diferentes, pero solidarios. Es decir, el mundo griego de la polis entiende que lo público es primero un sector de interés común en contraposición a los asuntos privados. Público es lo común. Alguna vez lo hablamos, ¿no? Cuando yo decía cómo entendemos lo público, ¿no? Cuando hablamos de las instituciones guerreras. Y yo le decía nosotros solemos entender que lo público es lo gratuito, nada más. No, acá lo público es lo común como aquello que se opone a lo privado. Es una idea muy política y que tiene que ver mucho con la filosofía también. Porque ya sabemos Anaximandro es el lugar común del centro. Las prácticas del reparto del botín ponen eso en el centro. Lo que les dije hace un rato en el teatro está ahí en común, ¿no? Es lo que está en común y que es eso que tenemos todos en común. Si yo lo pongo en el teatro una representación eso que está ahí es algo que es común a mí que estoy viendo como espectador. No me es ajeno no me es ajeno. Heráclito, otro filósofo importante que nosotros ahora no vimos pero también va a hablar de que el ser es aquello que es común. Entonces lo común es lo que todos tenemos todos participamos de lo común. O sea, lo público es lo común en contraposición a lo privado que sería eso que es propio de cada uno. Lo idios en griego idios de donde viene idiota que es esa cosa el que se desconecta del mundo social de aquello que es privado que Heráclito dice que es como como un necio que queda desconectado sin relación con los otros y está como dormido como cuando uno está dormido que está como encapsulado que está en su mundo. Bueno, lo público es lo común en contraposición a los intereses privados. Sí, no lo voy a decir así en voz alta lo que está diciendo Tobías. Sí, 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 claro. Por supuesto. Es nuestro mundo en realidad, ¿no? Nuestro mundo es como el terror de este mundo de lo público y común de los griegos de lo común de Heráclito de lo común de Anaximandro nuestro mundo es la pesadilla de eso nuestro mundo es el mundo de lo privado es el mundo de lo desconectado es el mundo del interés privado mío que es mío y no de ustedes tremendo es haber dado vuelta el mundo es terrible dos sentidos de lo público el interés común en contraposición a lo privado segundo sentido las prácticas abiertas establecidas a plena luz del día en contraposición a los procedimientos secretos en la política había procedimientos que son secretos y que no se hacían a la vista de todos y acá la política se tiene que hacer a la vista de todos aunque sobrevivan Bernal mismo lo va a decir aunque sobrevivan en el mundo griego y hasta en la actualidad procedimientos secretos nosotros entendemos que la política tiene que ser sobre aquello que es público y lo público es lo que es visible siempre puede haber el político que antes de ir a la asamblea pase por la bruja para que le tire las cartas y le diga cómo le va a ir en la disputa por ejemplo por dónde tiene que ir pero eso ya no es lo que define la política eso ya queda a cargo de un rasgo personal o privado del asambleísta del político antes la política se hacía así la política se hacía mediante procedimientos secretos esto es para entender que aparezcan estas cosas no quiere decir que desaparezca el viejo mundo de la palabra mágico-religiosa de los secretos pero ya no forma parte de aquello por donde pasa el poder vamos bien pregunten si quieren dice la cultura griega se constituye abriendo a un círculo cada vez mayor el acceso a un mundo espiritual reservado en los comienzos a una aristocracia de carácter guerrero y sacerdotal lo que antes era privilegio de una aristocracia guerrera y sacerdotal de un pequeño grupo se va abriendo a círculos cada vez más grandes no se abre completamente ya le digo siempre mujeres esclavos no se abre a todo el mundo pero se va abriendo se va abriendo bien dentro de esta apertura a lo público yo les voy a dar a Bernanda varios ejemplos les voy a dar dos ejemplos que me parecen que son interesantes y piolas uno tiene que ver con la escritura el rol del siglo séptimo empieza a nacer en Grecia se populariza la escritura y la lectura de a poco los ciudadanos empiezan a saber leer y escribir se vuelve un bien común la escritura antes en el viejo modelo de la palabra mágico-religiosa la escritura era el privilegio de una clase muy reducida que son los escribas que son sobre todo en la sociedad misénica eran los que escriben los decretos del rey los que escriben la contabilidad del palacio entraron tantos granos salieron tantos la escritura era una cosa de muy pocos eso ocurrió siguió ocurriendo en muchas culturas escribir era un privilegio de unos pocos bien cuando nace la polis nace también la escritura la escritura griega que nosotros conocemos es de esta época es de esta época es de alrededor del siglo séptimo la polis va del ocho al cuarto ya les expliqué esto alguna vez del ocho al seis es el periodo instituyente el periodo arcaico que es el periodo de creación y del quinto al cuarto es el periodo instituido que es el periodo ya formado de esta cultura en ese periodo instituyente de creación entre otras cosas aparece la escritura y va apareciendo no como privilegio aparece como bien común esta escritura griega que nosotros conocemos nace en esa época y se vuelve común a los ciudadanos entonces claro fíjense lo que ocurre miren estamos hablando de la misma escuela que es esta escuela de la antropología histórica de París entonces los temas tienen resonancias pero la escritura se va a aliar a dos elementos fundamentales de la vida de la polis a la ley y al saber volvemos a repetir la asamblea y el ahora ¿por qué? porque las leyes se escriben y los saberes también se escriben claro al escribir por lo menos tal como lo hacían los griegos ¿qué pasaba con las leyes? dos cosas es decir la escritura le da dos cosas a la ley dos rasgos le da fijeza y eso quiere decir que entonces la ley deja de ser el capricho de un rey y eso es el rey se levanta un día dice algo y es ley y al otro día se levanta dice otra cosa y la ley es otra cosa y así ocurre si la ley proviene de un soberano y la ley es lo que dice el soberano la ley va cambiando según los dichos del soberano ahora al escribir la ley que además viene de la asamblea la ley adquiere fijeza con lo cual hay que hacer toda una serie de procedimientos para cambiar la ley ya no es tan fácil no es tan fácil por otro lado la escritura ley a la ley la publicidad porque creo como les dije las leyes se escriben se escriben en columnas para que todo el mundo las vea la escritura también se alía con el saber se cree que Anaximandro escribió un libro Heráclito escribió un libro escribían libros claro que es lo que da el libro ¿no? que 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 acá tengo a Platón yo tengo un libro La República de Platón yo tengo este libro acá y tengo a Platón y perfectamente no hablan en tiempo de cuarentena pero bueno si puede hacer si es que uno que vive en mi casa se trae un poco de alcohol y se lo lleva ustedes dicen ay Guido yo quiero saber lo que dice Platón me prestas el libro así y toma te lo presto y te lo llevas y leen a Platón es decir la escritura le da el saber el carácter público y común es decir el saber se vuelve común de hecho Heráclito dicen que puso su libro en un templo que ahora es el segundo ejemplo que les voy a dar les iba a dar dos ejemplos de publicidad uno es la escritura y el otro tiene con los templos en un templo que es un lugar común también y un lugar público y visible para que cualquiera lo pueda agarrar que era una biblioteca ¿no? saber se vuelven públicos dejan de ser de ser el privilegio de un ser excepcional del cual dependemos para acceder a ese saber y se convierte en algo común cuando se escribe bien les leo un poco para que lo veamos ¿no? dice al escribir las leyes no se hace más que asegurar las permanencia y fijeza se las sustrae a la autoridad privada de los basileis de los reyes basileis en griego es reyes basileis es el plural de basilei basileis reyes perfecto cuya función era decir el derecho decir el derecho ¿no? se transforma en un bien común en regla general susceptible de ser aplicada por igual a todos en el mundo de síodo anterior al régimen de la polis ¿se acuerdan? que síodo estaba al final de una época y del comienzo a la otra ¿no? es un poeta inspirado pero que escribe la diqué bueno otra cosa no vamos a llegar pero habla un poco de lo mismo ¿no? en la época antes de síodo la diqué era la de los dioses ¿no? y ahora la diqué se refiere a una regla que es común ¿no? bien ahora en relación al saber miren dice los libros de Anaximandro de Ferecides serían los primeros en haber escrito o como el que Heráclito depositó en el templo de Artemisa en Éfeso Éfeso es la ciudad donde vivía Heráclito sea en forma de parapegma esto es una inscripción monumental en piedra escribir análoga a las que la ciudad hacía grabar el nombre de los magistrados sí cuando los me estoy salteando por eso estoy pensando en lo que voy a decir porque estoy tratando de explicar y leer al mismo tiempo cuando estos tipos escriben cuando escriben en forma de libro como el libro que Heráclito dejó en el templo de Artemisa su ambición no es la de dar a conocer una opinión o un descubrimiento personal miren que interesante que es yo no es que escribo porque miren entérense lo que yo conozco miren lo que sé su ambición no es la de dar a conocer a otros un descubrimiento o una opinión personal quieren al depositar su mensaje esto meson se acuerdan en el centro lo vimos con las instituciones guerreras esto meson la expresión griega para decir en común o en el centro en el medio quieren al depositar su mensaje esto meson hacer de él el bien común de la ciudad a nosotros nos cuesta pensar esto porque nosotros tenemos una noción tan fuerte del individualismo como decíamos antes nosotros estamos tan fuertemente formateados por esta lógica liberal y capitalista en donde lo que importa es el interés privado y no el común que uno cree que uno escribe para o ganar dinero o para hacerse famoso o para que los otros sepan lo que yo sé no esta gente escribe para que el saber se vuelva común escribe para vuelvo para hacer del saber un bien común de la ciudad una norma susceptible como una ley que se puede imponer a todo el mundo y que al mismo tiempo después se pone en cuestionamiento porque todo el mundo accede a ese saber ya no se trata de un secreto religioso reservado a unos cuantos elegidos favorecidos por una gracia divina el poeta por ejemplo que nosotros vimos bien el otro ejemplo que hoy quiero ponerles de este segundo rasgo que es la publicidad el primer ejemplo de la escritura el segundo es la de los templos o lo que pasa con el culto como dije antes de las reliquias antes el culto está en manos de una clase sacerdotal es el que administra el culto y el que posee las reliquias que les dan un poder las reliquias que son las reliquias son objetos que se consideran que están encargados del poder divino en todas las regiones hay no sé un pedazo de astilla de la cruz donde estuvo Cristo crucificado o el bastón de Moisés o la barba de Mahoma o lo que quieran son reliquias son objetos que la configuración de la palabra mágico-religiosa considera que esos objetos tienen un poder no son cualquier cosa tienen poder muchas veces esos objetos dependiendo de los cultos tienen que ver con no sé si tengo que curar bueno si vos te pasás el agua bendita es la misma idea vos te pones en contacto con ese objeto te estás poniendo en contacto con el poder de la divinidad que ya sabemos todo lo que quiere decir por lo que explicamos al principio de las clases entonces el culto estaba en manos de una casta de un grupo reducido que poseía estas reliquias u objetos ahora la religión se vuelve oficial es decir se vuelve una religión como un asunto de estado la religión es oficial y no porque la política sea religiosa sino porque la ciudad es la encargada de administrar el culto ya no es una clase es la ciudad y esos objetos que los tenían las casas sacerdotales encerrados en lugares ocultos ahora serán puestos en una nueva estructura arquitectónica religiosa que es la del templo que todos conocemos el templo griego típico de las columnas cuando uno ve un templo griego ¿qué es lo que ve? traten de imaginárselo si ustedes ven un templo como el gran templo de Atenea el de la Acrópolis de Atenas traten de visualizarlo recuerden son lugares abiertos abiertos y la luz pasa por todos lados y yo entro y encuentro la estatua de la diosa en este caso y la veo y estoy viendo Atenea y por afuera yo puedo ver en un relieve por ejemplo puedo ver perfectamente ¿se acuerdan del mito de Perséfone que les conté que Hades la rapta? puedo ver un relieve en donde se muestra la escena del rapto de Perséfone de Perséfone por Hades y puedo ver a Perséfone tironeada por Hades y el otro está Demetri está Zeus y yo veo la escena mitológica antes para acceder a esa escena yo tengo que esperar la palabra del poeta inspirado por las musas y ahora eso se convierte en una imagen pública común y visible yo la veo y cualquiera accede a eso y el templo está abierto además es un lugar que está volcado hacia el exterior el templo no hacia el interior el templo griego por lo menos entonces ahí vemos como toda la vida o muchos aspectos de la vida griega se transforman por ejemplo desde el punto de vista de la publicidad que en este caso la escritura es un ejemplo y lo que pasa con el culto y los templos es otro ejemplo hay más ejemplos pero les quiero decir estos porque así podemos terminar bien preeminencia de la palabra primer rasgo segundo rasgo publicidad tercer rasgo la filía la filía ya saben que es lo expliqué la vez pasada filía en griego se puede traducir por amor o por amistad y yo ya les dije que en el contexto de la polis filía cuando estamos hablando de asuntos sociales o la propia filosofía habría que entenderla como amistad y con Bernardo ahora se entiende un poco más esta idea de que la filosofía es amistad por el saber y no amor esto lo expliqué la vez pasada y que la experiencia griega del saber es una experiencia como de amistad por el saber porque pone en juego relaciones experiencias y valores propios de lo que nosotros entendemos como la amistad la paridad la reciprocidad la semejanza la intercambiabilidad yo puedo ocupar el lugar del otro eso define una relación de amistad la horizontalidad también lo expliqué la vez pasada bien la filía es el rasgo de la polis los vínculos ciudadanos son vínculos de filía filiales diríamos nosotros que sería es hacer de la amistad una categoría política en donde vemos esto en muchos aspectos pero por ejemplo en uno que aparentemente no tiene nada que ver y tiene un montón que ver con la asamblea con la polis con la democracia y también con la filosofía que es lo que pasó en la guerra o en el ejército cuando nace la polis hay una transformación en lo que es el ejército y aparece un nuevo tipo de soldado un nuevo tipo de soldado que ya no tiene que ver con el héroe ¿se acuerdan? en el viejo modelo de la palabra mágico-religiosa el soldado es el héroe el ideal y el héroe que quiere hacer una hazaña excepcional para resaltarse para resaltar ¿no? para sobresalir y que el poeta capte esa hazaña y la cante es decir el héroe busca la inmortalidad de su nombre de su individualidad de su acto excepcional al punto que en el combate el héroe muchas veces los combates se pueden resolver con un combate singular que es que pase un adelantado de un ejército un adelantado de otro ejército y combatan y el que vence se lleva la victoria ¿no? eso era el modelo de guerra del héroe en el modelo de la palabra mágico-religiosa ahora en el modelo de la palabra político-filosófica en la polis aparece una concepción y podemos sospechar claramente distinta del guerrero y el guerrero que aparece es un guerrero ciudadano que se llama en griego óplita óplita ¿el óplita quién es? el óplita es el soldado ciudadano es la infantería pesada del ejército y está composta por los ciudadanos cualquier ciudadano que tuviera dinero para costearse sus armas podía formar parte del ejército era un valor eso era importante era importante que un ciudadano pasara por el ejército porque era como el honor de formar parte y defender a la ciudad ¿no? que para los griegos era lo más importante la ciudad ahora esos soplitos fíjense cómo hacían la guerra muy interesante ellos esto es la infantería ¿no? vestían un cadáver etcétera y tenían un escudo que lo tomaban con un brazo imaginemos así ahora el escudo no cubría la totalidad del cuerpo del individuo cubría la mitad de un cuerpo y la mitad del que tengo al lado de tal manera que estos soplitos se van poniendo unos a los de los otros hombro con hombro y forman una falange así se llama la formación que arman los soplitas una falange en donde están todos como entrelazados con escudos lo que interesa acá es que el escudo mío cubre mi cuerpo y el del otro eso que quiere decir que yo depende del otro y el otro depende de mí ¿qué quiere decir? que entre nosotros tenemos una relación de reciprocidad y de horizontalidad y en la falange no importa el lugar que uno ocupe vamos al famoso ejemplo que seguramente conocen muchos de ustedes habrán visto tal vez no esta película de hace unos años que se llamó 300 una película que narra un acontecimiento histórico ¿qué narra esa película y ese acontecimiento histórico? fue un acontecimiento histórico griego de las guerras médicas que es la guerra de Grecia contra Persia que es la batalla de las termópilas la batalla esta enfrentó como yo les digo no sé si la vieron 300 me pueden decir si la vieron así saben de qué estoy hablando enfrentó a sí enfrentó al ejército persa que eran miles con 300 como les digo yo strippers de Vinicius eso fue el combate que muestra en película 11 300 espartanos algo que fue real fue así en un combate los griegos se enteran de que estaba avanzando el ejército persa que son muchísimos y que si entran en Grecia van a arrasar con las ciudades entonces los espartanos que son los guerreros más entrenados el rey de Esparta Leónidas uno de los reyes había dos reyes persas versus strippers el rey uno de los reyes de Esparta Leónidas dice bueno miren yo voy a llevar 300 espartanos hasta un lugar que es el lugar por donde van a entrar los los persas medio dibujo los números de ejército de los persas sí sí medio dibujo en la película pero efectivamente eran miles y los espartanos fueron 300 eso sí es histórico y con un número reducido podemos ir rápido a un lugar en donde es una especie de acantilado en donde el ejército va a tener que pasar por un lugar muy estrecho por más que sean cientos de miles no van a entrar todos juntos entonces nosotros 300 nos podemos apostar ahí y nos vamos a vencerlos vamos a morir pero vamos a darle tiempo a Grecia que se organice y que se prepare para la invasión persa y efectivamente van ahí y luchan y fíjense que en esa falange yo puedo estar hombro con hombro con Leonidas que es el rey sin embargo ahí lo que importa no es la hazaña del individuo lo que importa es la acción conjunta el grupo la acción mesurada esa sofrocine que alguna vez les hablé la mesura no la gibris no la exaltación de esa hazaña que hace que yo me destaque del resto que hacía el héroe sino un trabajo grupal como conjunto en donde las individualidades no se tienen que poner en digamos en el primer plano uno no tiene que privilegiar su individualidad de hecho el que sobrevive de esa batalla cuando vuelve a Esparta lo lo condenan públicamente porque no puede entender como un individuo ha preferido salvar su vida individual y no morir con sus compañeros y los Espartanos murieron ahí todos salvo uno es todo histórico eso la epica no lo muestra bien eso lo muestra como que a Leonidas le dice andate no se sabe por supuesto como fue eso pero aparentemente el tipo volvió fue así volvió muy quedó muy mal porque el tipo sobrevivió y era imposible que hubiera sobrevivido y bueno según la historia el tipo logró revertir esa imagen en la siguiente batalla contra los persas eso es el hoplita entonces ahí yo veo en el hoplita fíjense no tiene nada que ver ni con la democracia ni con la asamblea aparentemente y está pasando lo mismo lo que importa es el grupo lo que importa es lo común lo que importa es no la individualidad sino eso que nos hace parte de lo mismo eso es la filía esa relación que yo tengo con Leonidas que afuera es el rey pero acá adentro es uno más y yo puedo ocupar el lugar de él y él ocupa el mío y no cambia nada eso es la intercambio que yo les hablaba eso es la filía filía la amistad como una relación social es que uno puede ocupar el lugar del otro hace poco estoy viendo unas películas creo que necesité alguna película de él en la cuarentena estoy viendo algunos directores que me gustan de vuelta y estoy volviendo a ver en unas películas de Akira Kurosawa el director japonés y tiene una película que se llama High and Low no me acuerdo como fue en castellano como alto y bajo que empieza con un millonario millonario que tiene una gran empresa de zapatos y y tiene un hijo como de 10 años 8 años que está jugando con el hijo del chofer y desaparecen y desaparecen los dones por un rato y en el medio de eso que no están no se dan cuenta están jugando como afuera llaman por teléfono y dicen que secuestraron a su hijo y que si no nos me da tantos millones lo vamos a matar y el tipo se pone re mal no duda pero como que le cuesta porque tiene que vender la empresa que es millonario y se que hasta que en algún momento aparece el hijo y entonces el secuestrador se da cuenta que no secuestró al hijo de él sino que secuestró al hijo del chofer y el secuestro le dice a mi no me importa pero si usted no me paga mato a este nene también aunque no sea su hijo así que denme la plata y está esta cosa de que este millonario tiene que sacrificar toda su fortuna y destruir su empresa por el hijo de un chofer chofer millonario ahí están las jerarquías y es que decisión toma este tipo cuando en vez de ser su hijo es el hijo de otro que en este caso más es un chofer que es lo que pone en juego eso este ejemplo esto que estoy explicando un poco de la filía es que en la filía y habría que ver no les digo miren la película está buenísimo es una gran gran película como una especie policial lo que pone en juego es bueno el valor de la vida humana es lo mismo cualquiera puede ocupar este lugar cuál sería la diferencia sea mi hijo o el hijo un desconocido para el caso uno sacrificaría su fortuna o su vida por su hijo y no lo haría por alguien que es desconocido cuál es la diferencia en una concepción como la griega no hay una diferencia porque uno puede ocupar el lugar del otro claro en una sociedad como la nuestra donde hay millonarios y empleados el chofer uno nunca ocupa el lugar del otro entonces se le hace difícil al millonario este pero poder ocupar el lugar del otro poder estar en ese lugar de intercambiabilidad supone que la sociedad se definiera como una sociedad de amigos que es lo que han hecho los griegos y eso es ese tercer rasgo de la polis que es la filía voy a heroga de la pobreza